¿Sabes de qué trata mi negocio? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, algunas personas me preguntan cuando os interesan y os lo quiero mostrar en este sencillo vídeo. Este es el café que me tomo de la empresa que promociono. Este es el sobrecito donde viene. Tenemos más productos, pero lo que yo hago simplemente es subo vídeos como este o para la gente que no le gusta hacer vídeos podemos publicar fotos por redes sociales o hablar con la gente. Cuando alguna persona me pregunta por lo que hago o por el producto que estoy tomando le invito a que tome el café, que lo prueben simplemente. Si una persona que yo le he invitado prueba el café, hace una compra a la empresa la empresa gana dinero y a mí me dan una comisión porque la empresa ha ganado dinero gracias a mí. Entonces, del beneficio una parte me lo da a mí. Pongamos que una persona, se llama Juan, quiere probar el producto, yo le invito, lo prueba me dan comisión, pero a Juan le gusta el producto, es un café saludable, de cultivo orgánico y bueno, lo continúa consumiendo el resto de su vida. Pues cada vez que Juan toma café, a mí me da una comisión porque la empresa sigue ganando dinero y gana dinero gracias a mí. Entonces, a mí me da una comisión. Pero luego resulta que, por ejemplo, Juan se lo comenta a una amiga, a su amiga María. María también prueba el café y también hace su compra de café en la empresa. Entonces, la empresa le da una comisión a Juan porque le ha invitado, pero también está consumiendo el producto gracias a mí. Entonces, a mí también me da otro pequeño porcentaje. Entonces, Juan, pues a lo mejor con el tiempo se da cuenta de que, oye, pues el sistema funciona y esto es duplicable y también se pone a promocionar. Invita a otras personas y cada vez que otra persona invitada por Juan prueba el café, a Juan le dan una comisión y a mí también, de por vida. Y esto, pues es lo que hacemos básicamente. Invitando a 5 o 10 personas podemos estar ganando comisiones del café que toman decenas, cientos o incluso miles de personas. Porque si Juan invita a María, pero María invita a otras personas, todas esas personas también están haciendo el consumo a la empresa gracias a mí. Entonces, de todos esos también me llevo siempre un pequeño porcentaje. Se reparte entre las personas que han sido los que han invitado a esas personas al grupo. Entonces, de esta forma tan sencilla, pues podemos ganar dinero. ¿Se puede hacer más complicado? Sí, se pueden hacer reuniones en casa, invitar a gente, promocionar de una forma un poco diferente, pero lo podemos hacer muy sencillo y crear nuestra propia red de clientes y distribuidores y ganar dinero de por vida por el pequeño trabajo hecho una sola vez. Todo depende de ti, luego el tiempo que le quieras dedicar y nada, ya está en tus manos que quieras tomar la decisión y unirte al grupo y te ayudamos a empezar y a generar comisiones. Así que nada, si te interesa, contáctame. Soy Nelo Marín. Posiblemente hayas visto el vídeo por alguna persona de mi grupo. Por supuesto, estás invitado al grupo y a conocer más información sobre la empresa, los productos y a unirte al grupo. Gracias. 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 Gracias.